Hola, mi nombre es Sandra Suárez, del equipo de trabajo como perder peso fácilmente. En este video quiero compartir contigo, como utilizar el plástico para adelgazar. Desde hace muchas décadas se vienen practicando diferentes trucos y técnicas que tienen como fin mejorar los resultados a la hora de perder peso y moldear la figura. Cremas adelgazantes, procedimientos quirúrgicos, jugos, geles, inyecciones, quemagrasas o masajes, entre otros, son solo una mínima parte de los métodos que tienen como fin ayudar a eliminar esos rollitos de grasa que impiden tener la figura deseada. Además de los ya mencionados, hay un método muy popular que puede incrementar la capacidad de quemar calorías y grasa. Consiste en envolver el cuerpo con plástico para incrementar la temperatura corporal a la hora de hacer ejercicio y de este modo mejorar los resultados. Esta práctica es muy utilizada en los centros de estética y muchas mujeres lo hacen en casa para aprovechar todos sus beneficios. Al cubrir las áreas del cuerpo con plástico se incrementa la circulación sanguínea, la función de las glándulas sudoríparas y, por si fuera poco, aumenta la capacidad para eliminar toxinas y todas esas sustancias nocivas que le hacen daño al organismo. Beneficios de estos métodos. Envolver el cuerpo con plástico dos o tres veces a la semana, en especial a la hora de ejercitarse, aumenta tu capacidad para perder peso y puede eliminar hasta dos libras, casi un kilo, por semana, siempre y cuando se apoye de una alimentación saludable. El film plástico es muy fácil de adquirir en el mercado y muy económico. Tiene la versatilidad para envolver diferentes áreas del cuerpo. La lámina incrementa la sudoración, lo que indica que se queman más calorías. Mejora la salud de la piel, combate la celulitis y ésta puede reducir las estrías. Consejos y advertencias. Es muy importante poner en práctica estos métodos teniendo en cuenta algunas recomendaciones para evitar efectos secundarios. La piel puede presentar reacciones alérgicas o infecciones debido a que el plástico no permite que respire del todo y la acumulación de toxinas puede derivar en este problema. Para evitar esta clase de inconvenientes vale la pena tener en cuenta los siguientes consejos. El plástico no se debe ajustar demasiado al cuerpo para evitar las alergias. Solo se debe utilizar máximo una hora. Al finalizar los ejercicios se debe retirar inmediatamente. Antes de enjuagarte o meterte a la ducha, espera unos minutos para que la temperatura del cuerpo descienda suavemente. Para finalizar este tratamiento, seca muy bien tu piel y aplícate crema hidratante. Si la información que acabo de compartir contigo te gustó, te voy a pedir tres favores muy importantes, primero, haz clic en el botón me gusta, segundo, si tienes alguna pregunta o comentario no dudes en hacerla debajo de este vídeo para poder contestarla inmediatamente, y por último, suscríbete totalmente gratis a nuestro canal de Youtube para poder enviarte los próximos vídeos que estaremos subiendo en el futuro. Se despide tu amiga Sandra Suárez, deseándote un maravilloso día. Espera, creo que te pueden interesar los siguientes vídeos, haz clic en la imagen y serás direccionado inmediatamente. ¡Gracias!